para el enfrentamiento y control de la COVID-19 fue informado el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Los subgrupos de trabajo expusieron las medidas sanitarias de aseguramiento y prevención para encauzar la batalla contra el nuevo coronavirus. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso, afirmó que a 34 días de confirmarse el primer caso en la provincia se incrementan el control y seguimiento de las normas indicadas por el Ministerio de Salud Pública y el gobierno cubano. En el recorrido fueron visitados los consejos populares del Naranjal en el municipio Cabecera y Triunvirato en Limonar. El general Pardo Guerra constató la atención a los residentes mediante contacto telefónico con Eliezer Torresilla, presidente del CDR 14 de la comunidad limonareña. Insumos alimenticios, medicinas y otros se entregan a cada núcleo familiar que reside en las zonas aisladas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil aseguró la necesidad de instrumentar un plan consecuente con las características de esta situación excepcional que pone a prueba como nunca antes el potencial del sistema de la defensa civil cubana. Desde Matanzas, Mayar Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.